Demasiados trastes de utensilios bonitos. Acabo de ver algo para verano que seguramente me lo voy a llevar. ¿Se han preguntado dónde compro las estufas chiquitas para los changarros? Muchos slimes. No inventes, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Como cinco horas. Ahí está la salida. ¿Qué cerca y tan lejos? ¡Bienvenidos a un video más de Merlin Plus! El día de hoy estuve pensando y dije, ok, creo que hemos hecho muchos retos en este canal, nos hemos divertido mucho, pero acuérdense que yo también les dije que iba a haber vlogs. Vlogs en este canal y no hemos hecho muchos. Así que un vlog es como compartir mi vida o mi día cotidiano con ustedes o algo en especial. Y dije, ay, mi vida, algo que me encanta mucho a esta señorita es ir al supermercado. Yo amo, lo adoro, yo domino el supermercado, me sé todos los pasillos de todos los supermercados. Bueno, en mi ciudad no hay tantos, pero amo, amo. Si a mí estoy triste, yo vengo al supermercado y compro, 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 y compro tanto que en este video quiero enseñarles qué es lo que yo compro en un supermercado. O sea, ¿qué come Connie Merlin? Que compren el super, todo, así todo. Nos vamos a ir pasillos por pasillos. Bueno, unos cuantos vamos a omitir como herramientas. Ese me va a gustar. Y bueno, avancemos que tenemos todo el día para estar en el supermercado. Estoy feliz. ¿De dónde empezamos? Bueno, en la entrada de este super. Ah, sí. Y vienen las changuitas conmigo al super, como siempre vienen al super. Amo el super. Nosotras les vamos a decir lo que Connie compra, porque a lo mejor ella se va a ir por lo verde. Le vamos a descubrir. Pero no. Aquí vamos a echar todo lo que Connie compra. Nos estamos pasando un pasillo muy importante, pasillos importantes de mi vida, que son los trastes. Yo vengo al supermercado y pienso en tres cosas. Antes, si hubiera hecho este video cuando el inicio del canal, yo nomás pensaba en mi super. Ahora pienso en tres supers. En mi super personal, en el super como de la producción, así de lo que para los videos y en el super de la oficina, porque la oficina está como en otro partido. Entonces veo todo lo que necesita, todo. Y digo, vengo uno super pensando. Por eso me tardo horas en el super. Y lo disfruto. Aquí está electrónica y la verdad, en electrónica nunca compro nada. Pero de este lado tenemos trastes. Los trastes, sí compro muchos. Bueno, platos y vasos no compro aquí porque se me hacen como muy simples y comunes. Como en un super. No, los topes los compro en Sam porque ahí están, venden muchos muy baratos. Aquí compro este tipo de cosas, de utensilios. Eso sí, solamente los venden, no es promoción, pero los venden en Walmart. Entonces los compro, los consigo aquí, como estas cositas. Pienso y digo, esto es como para poner las ollas y no toquen tu mesa fría. Tu mesa para caliente. Por ejemplo esto. Y digo, ¡ay, está hermoso! ¿Lo escuchás? Lo usaría, ajá, para las cucharas. Lo usaría para producción. Sí, cierto. Me gusta. Para los conviertos. No tenemos algo así. Sí, no tenemos para... Me lo voy a llevar portacubiertos. Y así, Merlínez. O sea, yo digo, esto me gusta, ¿para qué lo llevo? Estos utensilios de bambú. Me siento, Marta, Marta de baile. Estos utensilios de bambú. Muchísimas. Nada más tengo dos. Ah, bueno, sí, los tengo. Donde hecha a veces avena y eso. Pero esos los compro en Pichos porque son iguales, pero más baratos. Pero, por ejemplo, estas cosas de bambú que le estaba diciendo son preciosas que la verdad solo consigo aquí. Me gusta mucho perder el tiempo en esta zona. Porque como hago muchos 24 horas y changarros, necesito tener demasiados trastes y utensilios bonitos. Acabo de ver algo para verano que seguramente me lo voy a llevar. Y así es como descubro cosas bonitas para grabación. Por ejemplo, esto me lo voy a llevar y ya va a salir en un 24 horas como, y ahora voy a comer una paletita de hielo. Y así, y así poco a poco. Tengo que comprar muchas cosas para todos mis videos. Para el agua. Para el agua. Pero nosotros sí tenemos. Pero creo que la oficina no tiene. La oficina no tiene. Mira, para hacer paletas de unicornio. Bueno, chocolate. Me lo voy a llevar. No de que estás comprando cosas raras. Bueno. Es que es lo que compran en el super. Es que es lo que compran en el super. Voy a hacer un video con Aranza llevándola a la escuela. Ayúdenme a conseguir cositas para ponérselas en su lonche. Venir al super de Connie y Merlín es pensar en los videos que tengo pendientes. Tengo ese video pendiente. Vamos a buscar cosas para Aranza en este camino. Para llevarle a la escuelita. Un topper para una niña de 8 años para ponerle en su lonchera con divisiones. Eso quiero. En esta ocasión no encontré nada para ponerle su lonch Aranza pero voy a buscarlo después. Toppers en forma de fruta. ¡Wow! Encontramos toppers en forma de fruta. ¡Qué bonito! Mira, le voy a comprar este Aranza para llevar, para mandarle platanito con lechera o algo así. Le voy a mandar uva. Uvas aquí. Una para mí y una para Aranza. No tienes para ver esto, ¿verdad? Es de Hello Kitty. Es para ponerle a mi, ¿cómo se llama? ¿Fregadero? Ajá. Dijera a mi tía la Marta de Baile. En los detalles está lo importante. Cuando vengan tus invitados y quieran lavar su traste de que comieron unas papas, después sirve a mi fregadero y se van a topar con esto y van a decir ¡Qué bonito! ¿Dónde lo consigues? Y yo no me acuerdo. Lo compré hace mucho tiempo y está en oferta. Y también me gusta estar en lo electrónico. Aunque la verdad es que no cocino mucho, pero lo mismo. Cuando veo aquí no pienso en mi comida. ¿Me han dado cuenta que cada que vengo al super pienso más en los videos que en mí? Hace poquito compré mi freidora de aire y dije la necesito para los videos. Bueno, no. Así fue un 50-50 porque pensé en que me encantan las olitas y ya le debo bajar a la grasa. Freírla al al para mí y para mis videos. Y funcionó para los dos. ¿Qué estás viendo, Pony? Atrapada. Una freidora nueva real. Es que a veces sí quiero hacerme las olitas reales. Me quiero porque me quemo. Ok, bueno. Lo que yo les quería enseñar en este punto me piden es ¿se han preguntado dónde compro las estufas chiquitas para los changarros? En el de hot dogs me la estrené por primera vez. Pues es esta. Es esta. 159 pesos. Y con eso ya. Y ya. Vamos a la otra parte. Hace poquito se me ocurrió la idea de comprarme de estas lavadoras eléctricas porque ven que hago como las semanas viviendo una semana y dije si me compro una lavadora eléctrica voy a lavar en mis videos usando una mini lavadora. Obviamente también la probaría porque no sé si existe. ¿Me acuerdas cuando yo vivía solo en la ciudad de Médico? Yo decía ¿Servirá? ¿Qué dicen Merlínez? ¿Lo como para lavar en mis videos o no? Oigan, este pasillo era importante ¡Ay, lo amo! Hay cubos organizadores. Mi vida está resuelta cuando todo está organizado, cuando no me... Eso me pongo de malas. Por ejemplo, esta, esta sí la compré aquí. Es una zapatera de bambú y la ocupé para el mueble de Dieguito. O sea, pienso en los videos, pienso mucho en los videos. ¡Un clóset para los videos! Soy del teléfono. Madre santa, cuando esté en oferta está en 2649. Demasiado. Pero amo los mueblecitos. Miren esto. Si lo ven en los videos, lo compré aquí, en este video. Son bolsas para hacer el súper. Esta está perfecta porque como viene de aluminio, aquí echas tus carnes y no se descongela el camarón. no lo necesito. No lo necesitas. Mira. Roxana, te estoy diciendo. Para la lavadora. Roxana, eso tampoco lo necesito. Por eso gasto mucho cuando voy al súper. Cuando me llevo a estas, todo me enseña. Y yo que es mi fácil, soy de convencer. Aguanté. ¡Oh, caray! ¡Mi oportunidad! No puede ser que llevemos tan poquitas compras y apenas estamos en la entrada. Es el pasillo de organizadores. Estaba acumulando mis cosas y estaba tan harta de que no las tenía organizadas que vine a las 8 de la noche solo por organizadores. Porque soy una loca compulsiva. Y me llevé muchos. Gasté como mucho dinero con organizadores. Mucho. Tengo organizadores para mi refri de los que vienen de acá abajo que son más grandes. Ya les voy a dar un tip. Como estos. Nada más te venden el color muy caro porque son los mismos que luego hay en Pritches pero no hay este color. Pero es el mismo tamaño, el mismo diseño, el mismo material, todo. Pero a veces el color te lo vendrán más caro. Pero vayan a Pritches primero cuando quieran organizadores. Y después vienen a ver. Y ahora vamos a un pasillo, más bien a varios pasillos que no se me pueden escapar. ¡Juguetería! Soy tan fan de los super y a la parte de juguetería que cada que voy a un lugar, por ejemplo, a la playa y así, quiero ir a su super de tal lugar pero para ir a la juguetería porque siempre hay juguetes diferentes. Últimamente en Merlin Plus les he abierto muchos juguetes y esa sección me gusta porque creo que una parte de mi niña ama abrir juguetes. Obviamente para viejito también siempre descubro cosas nuevas. Mira, no sabía que había Barbies minis. Son Barbies miniatura, Rosaló. ¡No me simpatizas! ¡Miren! ¡El clóset de Barbie! ¡Muchos slimes! ¡Alguien, barbie! ¡Alguien, barbie! ¡No! Está dolorida porque voy al gimnasio. Ahora párate. ¡No manches! Suele horrible. ¡Párala! ¿Qué sentiste? Mucho dolor. Me duele mucho. Próximamente el cuerpo de Roxana. Pónganle aquí su cuerpo, por favor. No sé ustedes pero esto me da miedo. ¿Qué es esto? ¡Oh, Mel Soper! Pasan cosas raras. ¡Ay! Acabo de ver un changarrito de helados. Es que a mí antes de chiquita me gustaba mucho hacer pulseritas. Fíjense que no hay tantas cosas ahorita. Ya pasó el tiempo de juguetería. Sí, como acaba de pasar enero la juguetería quedó vacía. ¡Ay! ¡Estoy una máquina de coser! ¡Qué divertido! Cuando no sabían Connie llevó este corte y confección en la secundaria. Pero no aprendí nada. Le pagaba a una señora para que me sea mis exámenes. Estas sillitas son súper útiles para los changarros Berlín, para los mini changarros. De hecho, yo compré unas aquí y eso lo encuentran en los muebles del súper. O sea, uno no sabe pero hay muebles como de este estilo. Miren, aquí también compro mis bancos para los changarros como los bancos quesadilleros. Esos son buenos. Cuando yo hago fogatas o así, ¿se acuerdan que tengo uso el fuego que viene en gel? Bueno, lo compro aquí o luego lo compro así y me funciona para hacer fogatas. ¿Venden el copal? Sí, no, ocote, 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 ocote. Palitos con los que así enciende. Más rápido que yo cuando me dojo. La sección favorita de Connie. Las plantas artificiales porque las normales se le mueven. para el reward. Mira Connie. Wow, está padrísimo pero ya le compré, ya tiene. ¿Cómo se dice? Te convierto en calama. Te convierto en... concha. ¿Qué tienes que decir? Que está loco, no lo conozco. No lo escuchamos porque es una concha. Llegamos a la parte de las frutas y a Michelo que se le antojó fue el pastel de frutas. Se le antojó mucho un chiste. Yo también. ¡No, por Dios! ¡Esto tiene que ser mío! Sí, sí. ¿Lo compré? ¿Lo compraré? Si le das cinco vueltas a este reflejo. Bueno, rápido. Rápido, rápido, rápido. Si le das las cinco vueltas en cuatro segundos. ¡Una, dos, tres! Vamos a la última de cuatro. ¡Ya lo! ¡No! Échalo al carrito. Echalo al carrito. Ve después, agárralo. ¡No le va a agarrar! Pero este tiene más. Pero me gusta más. Este usa con mucha, mucha. Sí, agarro ese. ¡Ay, muy chiquito! Y tiene chocolate. ¡Ay, qué rico! En la zona de verduras, lo que usualmente nada más compro, champiñones. Amo los champiñones en toda la extensión de la palabra. Amo los champiñones. ¡Ay, me lo compré! Amo los pimientos. Ella le gusta compraré esos. Así que... me voy a comprar una chorita. Sí, estoy haciendo video. La verdad, ahorita tengo una verdura en mi casa, pero me gusta la calabacita. Todo asado. La de verdura hervida no me gusta. Michelle, si me tiras, déjame. Una, dos, tres. ¡Ay! ¿Qué vas a caer? Una, dos, tres. Es una grosera. No me diólogo. ¿Qué? Quiero un yakul. Yo también. A mí me gusta el yak. Tío, me gusta mucho el yak. Y de los yak, tíos, me gusta la mantequilla iberia, porque casi tres o cuatro veces a la semana hago alita. Y necesito esta mantequilla para sazonar, alito sabanero. ¿Quieren mi receta? Se los hago en conmigo. Compro estos yogures, porque ya hago ejercicio, entonces el yogur griego me lo compro. La verdad lo venden en gotes más grandes, pero son muy floja, entonces no me gusta comprarlos en gotes grandes, aunque sale económico. Yo los compro así en chiquito, porque es práctico, y nunca tengo tiempo, entonces en lugar de que del yogur grande, me lo sirva un topper y me lo llevo. Me gusta. No, estoy para llevar un grande para mí. Nada más agarro al chiquito, lo parto de una cuchara y vámonos. ¿Puedo agarrarlo? Bueno. Ay, te amo hermana. Y que unir con Michelle implica eso. ¿Me compras esto nada más? Nada más, es una niña. Carito se burla de mí, pero con los yacules es como medicinado. Me duele el estómago, un yacule. Me duele la cabeza, un yacule. Me cae gorda mi hermana, un yacule. Algo de mí está panadería, pero en panadería no compro nada, porque a mí no me gusta el pan. No, no me he hecho un chiquito. No, Michelle, ya. Pareces oso en los videos de Connie. ¿Verdad? Sí. En los videos, mira, en los videos, no es así. Hot dogs. Nos tenemos, amo los hot dogs. Pero no sé por qué. Son más ricos, mira. Como de hamburguesa. ¿Qué tienes? ¿Sí? ¿Andas antojo? Es que mi hermana está embarazada, y me está pegando sus antojos. Ay, no soy embarazada. Oye, sí, ¿por qué tengo tanto? Estos panes tostados, siempre hay en mi casa, ¿verdad, niños? Sí. ¿Por qué? Porque hago pastas, me gusta mucho la pasta, entonces... Poco mantequillitas. Sabe riquísimo. Y bueno, los sándwiches, me gusta mucho verlos en películas, pero, ay, no, nada más no puedo. He comprado infinidad de panes, de sándwiches, y no me gustan. Me gusta más el bolillo para tortas, ahí sí me gusta el pan. Y compro Nutella por botes grandes, y cada que va Brice y Michelle, sobre todo Brice, se lo acaban. Siempre, siempre. Tortillinas, eso sí, porque es súper práctico para mí, a veces estoy grabando un video y no tengo tiempo, entonces lo práctico es, me hago una tortillina, y aparte con el quesillo, yo soy de Oaxaca, quesillo de Oaxaca, en Oaxaca es lo mejor. Hablemos de helado. Yo soy una persona que casi no le gusta lo dulce, y cuando se trata de helados, no quiero que me hostigue mucho, así que mi helado favorito, que he descubierto hasta ahorita, es este. De fresa, es mi helado favorito. Ay, ¿saben? Es que me recuerda mucho a un helado que me compré mi mamá. Bueno, todavía los venden, se llama la Michoacana, y el de fresa me gustaba mucho, y es como casi su sabor. Así me gusta, es muy rico. Me lo voy a llevar. Y también me gusta mucho llevarme de estas. De las manu, de hecho en mi casa, que no lo escuche Michelle, porque ella se va ahorita a mi casa, tengo un paquete de 12, que la compré en Samsung. Yo soy de los delimadas. Yo soy de los delimadas. Yo soy de los delimadas. Esto es necesario. Desde cuando queríamos waffles, pero comprarlos así. Porque tenía la máquina, pero mi hermana Yadi se la llevó. Me los voy a llevar. Los caliento para los videos. Mira, panqué de chocolate. Ay, no. Ay, no. Tengo hambre, quitémonos de aquí. Eso sí, nunca vengan a hacer el súper con hambre, porque agarran cosas que ni siquiera comen. Con y Merlin es la definición de este refrigerador. Con y Merlin, véanlo. Analícenlo. Alitas. Y este también. O sea, yo he probado de todos. Y el que me gusta, o sea, sí, la verdad son estas. Ah, pero no las habanero. ¿Del pacacho? ¿Pacacho? ¿Qué? ¿El pacacho? ¿El pacacho? Son unas alitas de esta marca, pero no son habaneros, sino son las normales. Se llaman como sazonadas, una cosa así. Pero este refri me define a mí. Este refri y yo somos uno. Este que está yo me vende. No sé si ustedes sabían, pero esto pocos lo saben. Venden sushi en el súper. Comida asiática. Venden arroz. Vito. 79. Bueno, me llevaré esto. Yo quiero esto. Delito. ¿Qué quieres? En carne, ¿qué es lo que compro? Estas bolsitas son súper prácticas. Tiene todo, económicas y hasta se hace súper comido. Un caldito y también me gusta esto porque me gusta hacer mucho hotelito. Al camino a la gastriz. Al camino a la gastriz. Ay, esta ya no tengo. Necesito tener todas las salsas de las alitas. Probando todas las salsas de las alitas del súper. Sí, 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 sí. Amo la salsa botanera. Me recuerda a mi infancia cuando me compraban unos chicharrines con la vecina y le echaban de esta salsa. Aunque siento que el sabor cambió. Y cuando la valentina, también compro la valentina pero etiqueta negra porque la otra siento que es colorante y se preguntan de por qué tiene gastritis. Y está bien buenas para las miches. Y de la habanero, esta también porque la anita, la salsa anita casi no me gusta. No se voy a envolver. Ajá, de esta anita, pero de esta salsa habanero sí me gusta. Ajá. Esta me encanta. Me gusta mucho con las pesadillas. Ay, no puedo creer cómo va mi carrito. Obviamente llevaría más si me hubiera llevado todo lo que les enseñé pero como ya tengo muchas cosas en casa. O sea, de las cosas raras que come Connie Merlin, ¿qué comería Connie Merlin raro? A veces de botana me abro una lata de champiñones y me la cojo. En serio, estoy así sin hacer nada. Digo, se me atojó algo. Me abro mi lata de champiñones, le pongo palillos y me los como así. Ya no tengo esto, se me voy a llevar. Amo los champiñones con toda mi alma. Y otras botanitas que también consumo mucho. Snacks. Snacks. Son los elotitos miniatura. Ay, hay que hacer un pozo de mini elotitos. Ay, mabetos de baba. No manches, Connie. Sentí tu gota de baba. Y hamburguesa, la verdad, las hamburguesas no deben faltar en mi casa. Esta cuesta 69, me voy a llevar la de 74 porque esa hamburguesa y una hamburguesa no hay que escatimar si son 10 pesos. De los tesoros que venden aquí en el súper es esta sal de chile. Madre santa. Una delicia. Es sal de chile habanero, pero vean, tiene como unos sales grandes y lo que tiene es este, su tapa, como que los muelen. que las haces así y se va moliendo y tu sal sale como recién triturada y combinada con el chile habanero y... Para snacks, para zanahorias, para jícama, para enchiladas, para todo eso sabe rico. Ahora estamos en la sección asiática. De aquí son dos cosas las que compro. Compro mi video chino y compro estos juguitos que ustedes dicen donde los compraste, con los cucupé en el 24 horas en el baño, aquí. Y hay más sabores, pero a mí me gusta comprar este, lo que sí es que son cariñosos, pero deliciosos. El mundo de los cereales. Yo ya los probé todos, acuérdense que hice probando todos los cereales del supermercado, pero yo me sigo inclinando por mi Choco Crispy de niña. Ok, ahora no me lo tomo con leche, me lo tomo con yogur. Pero Aranza, Aranza es fan a estos cereales. Ama. De esta parte del super, de mis sabritos favoritas, aunque no lo crean, se han convertido los crujitos. Y estoy muy triste porque los crujitos ya no los venden en las tiendas, solo los venden así, en presentación grande. Y esto para Nachos es delicioso. Amo este tipo. Y en las del perrito, ¿por qué no puede faltar este tag de Connie Merlín del super, sin la zona de los perros? Mis perritos, les encantan, estos son sus favoritos. Son unos trocitos como de carne. No llegó, pero aquí está. Pero estos son super poquitos y descubrí que en Sam's también los venden en grande, en paquetotes grandes y ahora les compro esos son los más felices y así los traigo nunca. Tengo una adicción a los aromas. Me encanta que todo huela rico, me encanta que siempre cada espacio huela diferente, que se siente el olor de la habitación, que se siente el olor de la sala. Por eso compro muchos, muchos aromatizantes. Yo de verdad compro y tengo un buen de repuestos en mi casa, no me pueden faltar porque uso de estos, miren, uso de estos y uso de todo. Me encanta que todo huela muy rico y compro de más. Si ustedes van a mi casa un día, huele siempre muy rico. excepto el sillón que a veces huele a pipí, pero todo huele siempre muy delicioso. Por los perritos, no, yo no, los perritos. Ok, la verdad, aquí también he comprado infinidad de productos del cabello, no saben, me encanta ponerme todo lo que, todo, todos, todos los productos, pero ahorita quiero comprar algo bonito para que salgan los videos y ya estoy viendo algo que me gusta que sobresale y se está llevando mi atención. Estos shampoos rosas que están enamorados. ¿Cuál les gusta más? Es que les digo que me gusta hacer mis rutinas con los temas. El shampoo que uso yo tampoco, ya no lo venden aquí, antes lo compraba aquí. Es este, se lo me pude por aquí y ese shampoo lo compro en Sally Beauty. También pierdo demasiado tiempo y digo, pierdo demasiado tiempo porque a veces ni compro, pero yo o al periódico, cuando la gente grande enfrente de los puestos de periódicos, ya ven que se quedan entretenidos leyendo. Me pasa lo mismo en esta sección. Cuando veo así mascarillas, un buen empaquetito, a ver qué contiene. Ni siquiera sé para qué es cada cosa, pero yo me pongo a ver merlines y la que compro muchísimo es esta de puntos negros, de exfolia, de pepino, esa también compro mucho y aquí compro mi jabón para lavarme la cara. Este, que de hecho ya casi no tengo y este sí me lo tengo que llevar un ruego. y también paso por mis toallitas desmaquillantes que compro cuando me voy a natación. Eso es necesario. Ese también es muy bueno para exfoliar la cara y el rostro. Les estoy diciendo toda mi rutina, todo y dónde conseguirla. Me gusta mi piel, a mí me gusta. Entonces, creo que me ha funcionado y por ejemplo, cuando no duro mucho y estoy muy cansada, me compro estas mascarillas para los ojos para descansar. Así me quedo dormida y el otro día sí siento que se descansan tanto. Últimamente estoy probando esta pasta porque yo soy amo, amo el café. Y esta es una pasta, miren, aquí viene una tajita. Es como para amantes del café. Y me funciona. Como que quita manchas y así. Eso lo compra alguien que tiene brackets. Lo que callamos, los que tenemos brackets. Vengo por mi cera. Bueno, realmente vengo por mi cera, vengo por estos cepillitos. Estos son muy importantes. Cárgalas en tus bolsas si tienes brackets porque luego se atora aquí la comida y no sabes ni cómo sacártelo. No sé si tengo ahorita. Yo los cargo y son de salva, Merlin, este los vas limpiendo así. Yo uso estos hilos dentales, este de palitos. De palitos. Pero uso este que termina en palito por lo mismo también de los brackets. Nada más, nada más me los limpio muy rápido. Son buenos, son prácticos, son muy prácticos. Ay, son Roxy, ya saben todo. Sí, se vinieron a desmentir este video. Ay, me lees. Está bien lo que compro, lo que callamos, los que amamos la comida picante. Si paso horas en la salsa, me debo de llevar mi genoprazol. me paso el espacio de la salsa. ¿Qué quiere decir un video de probando las salsas de alitas? Pero antes pasaría por mi omeprazol y por mi reopax. Esto sí, en farmacia me lo tengo que llevar sí o sí. En su cajón, cajón donde tiene muchas semifrazole así en orden, en orden, en orden. Tengo como, tengo muchos, por eso no me lo voy a llevar porque tengo muchísimas. Eso es para la gastritis porque sí, Connie Merlin tiene gastritis. Con estas, Connie Merliso se limpia la cola. Ella no ocupa papel, papel higiénico. Se ocupó. Al recargar la coleta húmeda. Por eso es un dos. Primero este y después el papel. Te limpies bien con chinotas. No inventes ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Como cinco horas. Llegamos desde las once de la mañana. Ay, chimojas. Ay, no. Llegamos a las diez de la mañana. Sí, cierto, sí, cierto. Y son las seis. Sí, no. Es que vamos pasillo por pasillo por pasillo. Por eso horas, dice. No es cierto. Cuando me tomo vacaciones. Ahí está la salida. Ay, cerca y tan lejos. Ya estamos en la salida. Me tomo vacaciones para venir. Ahora es momento de pagar esto. Órale, chalana. Y estas fueron las compras de Cody Meadir. Pero si me hubiera comprado todo lo que les enseñé hubiera hecho tres carritos sin problema, verdad. Así que ya me conocen un poquito más. Ya saben qué es lo que hago en el súper. Yo necesito mínimo cuatro horas para comprar con ganas. Ando triste y vengo al súper. Sí aplico eso. Cuéntenme si ustedes también comen y compran algo de lo que yo compro. Yo sé que esto es mucho consumismo en la vida pero de modo comentenmelo hasta abajito. Acabamos de ver que nos hicimos tres horas en el súper. Tres con diez minutos. Bueno, usualmente me hago más tiempo. Me he hecho hasta cuatro horas. Merliners, pues espero les haya gustado este video. Si quieren una segunda parte porque la verdad creo que les enseñé una tercera, o sea, un tercio de lo que usualmente compro. Si quieren una segunda parte pónganmelo en los comentarios. Si quieren más más en otros lugares como la papelería y así, pónganlo en los comentarios. Sin nada, yo soy Connie y esto fue Merlin Plus. Y bueno, ¿por qué me voy a pagar? Las tres horas. ¡Gracias!